Cualquier duda, cualquier curiosidad, señor Tech te la soluciona. La pregunta de hoy es una incógnita que la gente se plantea bastante a menudo. ¿Puedo grabar en la calle? ¿Hay algunas cláusulas a tener en cuenta? Pues depende, y todo el asunto, entre otras cosas, está alrededor del dispositivo utilizado para esa grabación. Lo primero que hay que memorizar es que existe una gran diferencia entre cámaras portátiles y cámaras instaladas. Estas últimas, si se refieren a cámaras de vigilancia instaladas con el consentimiento de las instancias de seguridad pertinente, son completamente legales. Repetimos, con una autorización previa no con finalidad personal. Pero no es nuestro caso, ya que a diferencia del señor Tech no somos una cámara bípeda. Nosotros utilizamos un móvil o una cámara de uso personal. Yendo al grano, solamente podría grabarse en la calle y difundir la imagen, sea por redes sociales o con cualquier medio informático, en aquellos casos en los que se prioriza sobre todo el derecho a la información sobre cualquier otro derecho. O sea, por ejemplo, cuando se trata de una persona pública en un sitio público, y cuando se trata de una imagen o vídeo informativo cuya captación de personas son accesorias y no el centro de la información. Entonces, en términos estrictamente legales, sí, se puede grabar en la calle con nuestra cámara personal. Lo que está prohibido hacer es una difusión de esa imagen sin el consentimiento de las personas involucradas en la grabación, en el caso de que se viole el derecho a la intimidad. Es decir, estás en la playa de vacaciones. A gusto como un arbusto. Ya que le has dado me gusta a este vídeo y decides grabar a tu alrededor para recordar el momento. En este caso, no tendrás que pedirle permiso a cada una de las personas que salen accesoriamente en la imagen. Esto está permitido porque no se está violando el derecho a la intimidad de los involucrados. Sin embargo, si alguna de las personas involucradas de manera accesoria en el vídeo te pide expresamente que lo elimines, deberás hacerlo, porque en este caso prima la seguridad personal de sujeto solicitante, su intimidad y su derecho a la intimidad. ¿Y qué es este tanto mencionado derecho a la intimidad? Un par de casos prácticos en el que estaría totalmente prohibido grabar un vídeo para que te quede más claro. Cuando el fin último es la reproducción de la vida íntima de una persona. O si el objetivo es revelar detalles personales de la vida privada de algún sujeto. O si se hace con fines comerciales y publicitarios sin previa autorización. Cuidado, que al no tener el consentimiento de las personas en cualquiera de estos casos, será un delito hacer la grabación y, por tanto, difundir las imágenes en medios públicos. En estos casos cabrá la denuncia a la policía y la imposición de multas por las infracciones. Recuerda, sí con finalidad informativa, pero siempre teniendo en primer plano el derecho a la intimidad de los demás. Cualquier duda, cualquier curiosidad, señor Tech te la soluciona. ¡Saludos!